Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir, así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Hoy nos encontramos con el último discurso apocalíptico. Toda esta semana estuvimos leyendo, meditando una serie de relatos de la palabra, donde nos ponía en contacto con las señales del fin de los tiempos. Jesús nos convoca a la vigilancia de la oración. ¿De qué forma nos convoca? Primero nos dice, presten atención, no se dejen aturdir por el vicio, por la embriaguez, por las preocupaciones de la vida. Este no se dejen aturdir es, no te dejes embotar, no dejes que tantas preocupaciones te cieguen, o que te quiten la paz. Sin embargo, los evangelistas lo intentan transmitir como un mensaje de esperanza, todo lo contrario. A comunidades perseguidas que estaban siendo aniquiladas físicamente, haber destruido su templo. Esto se escribe alrededor del año 85, el Evangelio de Lucas y el Templo de Jerusalén se había destruido en el año 70. Entonces, veían que todo lo que los sostenía en su fe estaba destruyéndose. Y ese señor al que esperaban, ansiosamente, no volvía, como había prometido. Entonces, la venida del reino, la llegada del reino, va a suceder y me tengo que encontrar bien parado. Entonces, acá es cuando viene el consejo de Jesús. Recen para estar fuertes. Es estar bien parados, es no dejar que las cosas del mundo nos distraigan. Bueno, los invito a que reflexionemos en qué momento estamos de este año tan particular 2020, donde pareciera que el fin ya llegó. Pero, sin embargo, Jesús nos dice, esto recién empieza. A ver, empecemos a vivir desde hoy en oración para saber esperar esto bueno que trae el reino. ¡Gracias! ¡Gracias!